¿Va con la número 8, Roberto? No, todavía no, vamos con la 2. Ah, bueno, él me dijo otra cosa. Número 2, Agustina Camín Morado. Candidata número 3, Natalia Belén Sales. Candidata número 4, Dayana Oseleche Carvajal. Candidata número 5, Danila Belén Medina. Candidata número 6, Daniela Elis Badilla. Candidata número 7, Dana Pérez. Y candidata número 8, Sol Cerda. Allí tenemos a las 8 postulantes, al cetro de Paula, a Lewy Luquette, que va a entregar el próximo domingo. Esta es la primera pasada, el primer desfile de la noche. Y ahí las vamos recibiendo, entonces, a la candidata número 1, Valeria Liempe. Y la número 8, la número 8, bajamos un poquito la música, si podés. Sol Cerda. Valeria, de 17 años. Nacía en el bolsón. Con ojos marrones y cabello negro. La candidata número 1. Candidata número 8, Sol Cerda. Ojo marrones, cabello de los caballos oscuros. Ahí está la niña, para que la vean viendo. Después vamos a repetir los hobbies que tienen. Ahí están, apreciándolas todos, los concurrentes. La candidata número 3, Natalia Belén Sales. Y la candidata número 7, ¿no? Ahí estamos, nos mareamos un poco, perdón. La candidata número 2 es tuya. Ahí vamos, candidata número 2, Agustina Camis Morado. Y la candidata número 7, Dana Pérez. Ahora sí, ahí están. Vamos, Dana, 17 años, nacía en el bolsón. Ojo marrón claro y cabello castaño. Ahí está. Candidata número 7. Junto a la candidata número 2. Agustina Camis Morado, 16 años, nacía en el agopuelo, Agustina. Ojo color miel, cabello castaño. Está bajando el jurado ya, que va a decidir el domingo quién es la nueva soberana. Y allí están, la candidata número 3. Natalia Belén Sales, junto a la candidata número 6. La número 6, Daniela Edith Padilla. Natalia Sales, nacía en el bolsón de 19 años, con sus ojos color miel y cabello castaño. Daniela Edith Padilla, 17 años, ojo color café, cabello castaño oscuro. Vamos ahora con la candidata número 4. Candidata número 4, Dayana Celeste Carvajal. Y candidata número 5, Yamila Belén Medina. Yamila Medina, de 20 años, nacía en la ciudad de Buenos Aires. Conozco a Rony Claros. Daniela Edith Padilla, 17 años, ojo color café, cabello castaño oscuro. Ahí están las chicas.